Eh, la peli, vale, quédate aquí y nos ayudas a jugar, la peli que se estrena el viernes con Adriana es Enamorado de mi mujer, donde los amigos del novio del personaje de Adriana sospechan que tiene otra profesión, porque hay una diferencia de edad que da lugar a muchos prejuicios, entre ellos este, aquí en El Hormiguero tenemos a mucha gente que se preparó para otra cosa, y el juego consiste, Adriana, en adivinar qué son en realidad, son todos de nuestro equipo, Nuria Roca ya la conocéis. Ay, me encanta. Fernando Domingo, el tibu, es el regidor, y Fontecha, Clavero y Acevedo son tres guionistas del programa. Entonces, tú, por el aspecto, ninguno de ellos se preparó para trabajar en El Hormiguero ni para ser guionista. Y mirad, no ha acabado. Tenía una de estas profesores. Ya qué responsabilidad. Y Nuria Roca tampoco iba a ser presentadora, iba a ser una de estas cosas, o fue una de estas cosas. Y ahora tú, solo por el aspecto, solo por los prejuicios de los que habláis. Ya, son prejuicios. Son prejuicios, solo por los prejuicios, por la cara, por el cuerpo, por la mirada. Tienes que averiguar, por ejemplo, ingeniero de telecomunicaciones o ingeniera de telecomunicaciones. O ingeniera de telecomunicaciones. O tú, pero yo te dejaría a ti un segundín. Igual luego puedo corregir, ¿no? Pero, eh... Piénsatelo bien. Arquitecto técnico o arquitecta técnica. ¿Me estás dando una pista? No, no. ¿O me quieres liar? No, yo todo el rato hago el masculino y el femenino porque hay cuatro chicos y una chica. Pueden ser trabajador o trabajadora social. Lo hago... O trabajadores, como se diga ahora. Esto es más chungo de lo que parece, ¿eh? Muy difícil, es muy difícil. No te dejes guiar por las apariencias, ¿eh? Ya. Voy a coger dos a la vez que como que así me alivio. Es mucho mejor. Porque me miento y hago que voy más fluida. Vale. Yo te diría que tú eres de derecho, fíjate. De derecho. Otra vez. Es más de izquierdos, pero bueno. Bueno, ya lo hablaremos. Arquitecto técnico. Te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. No has acertado por ahora ni uno. Entonces, si quieres... Si quieres cambiar... Va, va, puedo cambiar, ¿no? Sí. Venga, pero coloca eso. Que de momento de estos tres, espera, te voy a ayudar. De estos tres, ninguno has acertado. ¿En serio? Sí, cambia algo. No, vas a hacer algo. Cambia algo. Pero ya no hay más cambios. Vamos a estar ocho horas de horno. Está Trancas ayudando ahí a tope. Vale, abogado. Damos el comodín. ¿Puedo escucharos hablar? Un poquito. No. ¿No? Que alguien diga protesto. Sería muy... Bueno, va, decir cada uno abogado. Por la venia. Este no es. Gracias. Es por la venia, no por la venia. Por la venia. Por la venia. Por la arteria. Por la venia. Protesto. Oh, muy bien. Abogado. Protesto. 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 Abogado, dáselo. Es que si no... A que no veas. Va. Es que esto es muy difícil. Ayudadme, por favor. Sí, sí. Bueno, es que nadie sabe nada. Porque esto es lo que tienen los prejuicios. Pero es que esto es de los juegos más difíciles que me habéis puesto. Pero porque la película va de prejuicios. Total. Y del rollo de la edad y lo que uno presupone. De modo... He de hacer... Pregunta. No, no. Ahora ya es al final. Ahora ya es al final. Te queda vendedor de coches o vendedora de coches. Pero vas a cero, eh. Te digo. A cero, a cero. Vas a cero. Cero points. Tengo que hacer open ban. Te lo digo en clave para que... ¿Trabajadora social? Muchas gracias. ¿Trabajadora social? Oiga. Aquí te quedo todo. No, no, no intentes. Estás saltando los prejuicios. Esto va de prejuicios. Lo recoges todo otra vez, pero que estás vendimiendo. Esto es para ti. Vendedor, ¿eh? Dale, dale, ya. Déjalo, déjalo. Venga, arranca. Esto es para ti. Ingeniería de telecomunicaciones. Venga, venga, que va el mejor. Que va el mejor. Y trabajador social. Lo dejamos aquí. Vamos a ver. Aguanta, venga. Muria, ¿eres arquitecto técnico? Arquitecta. Tibu, ¿eres trabajador social? ¿Fuiste trabajador social? Vendedor de coche-coche. De los mejores. Tú, trabajador social. A la mejora para Leo. Con techa, tú fuiste trabajador social. Esa cara de buena persona. Ah, claro. Claro, entonces, Clavero, tú, en realidad... Vendedor de coche. Trabajador social. Vendedor de coche. Y atención, porque Acevedo... No, 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 no. Es el vendedor. No, 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 no. Dos de bingo. Un 50%. Gracias, hasta luego.